... Grupo Emperador, la mayor compañía de licores de Filipina... ...ha comprado por 60 millones de euros el 50% de bodega Las Copas... ...una filial de González Vías. El país asiático es el segundo mercado para el brandy de Jerez... ...por detrás de España, con un volumen de ventas... ...de 7.600.000 botellas en 2010. Buenas noches, enseguida les ampliamos esta noticia... ...que nos deja la actualidad de este miércoles... ...al igual que esta otra relacionada también con nuestros caldos... ...ya que el primer foro empresarial iberoamericano del vino... ...va a reunir en Jerez a más de 100 especialistas del sector de Latinoamérica... ...un encuentro que se va a celebrar durante la Gala Ciudad Europea del Vino... ...que se celebrará el 21 y 22 de febrero. Más de un tercio de las empresas ficticias descubiertas en Andalucía... ...en 2013 estaban en nuestra provincia... ...gracias a la detección de este tipo de infracciones... ...que han recuperado más de 2.600.000 euros cobrados fraudulentamente... ...una de las actuaciones se desarrolló aquí en Jerez. Las últimas novedades en la investigación para prevenir y tratar enfermedades respiratorias... ...como el asma o el cáncer de pulmón... ...centrarán la atención de los más de 300 profesionales... ...que visitarán nuestra ciudad a finales de marzo... ...con motivo del Congreso Científico Neumosur... ...que hoy se ha presentado. Incrementar el número de voluntarios, en la actualidad unos 200 en Jerez... ...y dar a conocer su labor en el plano de la justicia social... ...son los objetivos que persigue Intermongos Fund... ...al cumplir 10 años en nuestra ciudad. La celebración de este cumpleaños comenzará mañana. Como les decíamos, Grupo Emperador, la mayor compañía de licores de Filipinas... ...ha comprado por 60 millones de euros el 50% de Bodegas Las Copas... ...una filial de González Vías. Cabe recordar que hace más de un año la compañía filipina compró a la bodega... ...Jerezana El Brandi San Bruno. Bodegas Las Copas SL es una compañía que integra todos los procesos de elaboración de brandi... ...y otras bebidas espirituosas. Para ello cuenta con viñedos especializados en Toledo, una destilería en Tomelloso... ...así como las instalaciones de producción denominadas Las Copas en Jerez. El proyecto de viñedos especializados, iniciado en una finca cercana a Toledo... ...es pionero en España y producirá uvas de calidad... ...para la obtención de destilados y elaboración de brandi. Sus 275 hectáreas plantadas utilizarán la última tecnología disponible... ...innovación que ayudará a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia a la hora de producir brandi de alta calidad. Cabe recordar que Filipinas es el segundo mercado para el brandi de Jerez... ...por detrás de España con un volumen de ventas de 7,6 millones de botellas en 2010. Por su parte, Emperador Distillers es la primera compañía de bebidas espirituosas en Filipinas... ...con un volumen comercializado en 2012, situado en el entorno de los 31 millones de cajas. Solo su marca de brandi Emperador se sitúa como la sexta más vendida internacionalmente... ...con 19 millones de cajas de 9 litros en 2011. Y el primer foro empresarial iberoamericano del vino va a reunir en Jerez... ...a más de 100 especialistas del sector de Latinoamérica. Un encuentro que se va a celebrar durante la gala Ciudad Europea del Vino el 21 y 22 de febrero. Coincidiendo con el inicio del Festival de Jerez, la Comisión Organizadora de la Ciudad Europea del Vino... ...ha organizado uno de los encuentros más destacados del calendario de este 2014. Durante dos días, la ciudad se abrirá a los visitantes mostrando dos de sus principales estandartes... ...el flamenco y el vino. Para ello habrá rutas guiadas, jornadas de puertas abiertas en el Alcázar, en el Museo Arqueológico... ...y en las bodegas, actuaciones flamencas en Tabancos, exposiciones y actividades infantiles. El sábado 22 habrá en plena calle Larga un flash mod por parte de la Academia de Mare José Jaén... ...y un posterior brindis por Jerez. Que será un brindis por Jerez en el que desde aquí, en nombre del Ayuntamiento... ...invitamos a participar a todos los ciudadanos. Ahí estaremos todos presentes para hacer un brindis por nuestra ciudad... ...y por esta gran industria que tenemos como es la enoturística. También la Real Escuela celebrará una gala especial con motivo de la Ciudad Europea del Vino... ...y más de un centenar de especialistas en el sector vitivinícola de Latinoamérica... ...analizarán aspectos culturales y de negocios en Jerez. Una oportunidad para mostrar el Jerez como elemento integrador en la gastronomía internacional. Es fundamental haber tenido esa suerte de recibir a tantas personalidades de Sudamérica... ...ciudades que además hablan nuestro idioma y además que producen vino y con mucho éxito. Para la promoción de esta gala se han editado unos 5.000 folletos... ...y aparecerán diferentes portales turísticos. Además, toda la información relacionada con este evento se puede encontrar en la web... www.jerez2014.es La azucarera del portal será reconocida este año con el Premio Bandera Andaluza... ...la actividad empresarial por su implicación en el tejido económico andaluz... ...y la repercusión que sobre el sector agrario tiene en nuestra comunidad. El delegado del Gobierno, Fernando López Gil, y el delegado de Agricultura, Federico Fernández... ...han visitado este miércoles la fábrica que Azucarera tiene en el portal... ...tras su designación como bandera de Andalucía en el apartado de actividad empresarial... ...unos premios que están vinculados a la celebración del Día de Andalucía. López Gil, que comentó la importancia que para Cádiz y Andalucía tiene la fábrica... ...que ha hecho una notable inversión como planta de refinado... ...con una producción de 300.000 toneladas al año... ...destacó los méritos que concurren en esta empresa para la obtención de la distinción. Los méritos son su apuesta por la creación del empleo en esta provincia... ...su apuesta por la inversión tecnológica en esta provincia... ...y también su apuesta medioambiental. Hay que tener en cuenta que además de su implicación industrial... ...esta empresa ha hecho una inversión también interesante... ...a través de la Laguna de las 500, donde se ha conseguido... ...bueno, que en este año tengamos unos resultados muy positivos... ...en relación a la mortandad de los animales... ...y parece que en la primavera tendremos resultados también muy positivos... ...en relación a lo que se espera con la recuperación de esta laguna. Azucarera ha realizado una inversión para el refinado de azúcar... ...que le ha permitido contar con 178 trabajadores fijos... ...más 90 eventuales y otras 70 personas de empresas colaboradoras... ...dando empleo a unas 500 personas... ...en la época de mayor producción con la campaña de remolacha. En la campaña de remolacha a todos estos que he dicho... ...además se puede venir otros 70 o 80 fijos discontinuos más... ...o sea que en la época de mayor actividad... ...podemos llegar a trabajar aquí hasta 500 personas. Para Azucarera la eliminación de las cuotas en 2017... ...no representará un problema, según sus directivos... ...que han destacado la duplicación de la superficie cultivada de remolacha... ...lo que permite hacer rentable a la planta. Federico Fernández, delegado territorial de Agricultura... ...que ayer se reunió con la Asociación Andaluza de Regantes Feragua... ...por la situación generada por el tarifazo eléctrico... ...ha señalado que la Administración Autonómica ve con buenos ojos... ...una de las propuestas que plantean las comunidades de regantes... ...para paliar el impacto de la factura eléctrica... ...sobre la actividad de los agricultores. En concreto, Fernández ha señalado que considera positiva... ...la propuesta para que las comunidades puedan instalar... ...elementos generadores de electricidad limpia para autoconsumo... ...para lo cual estudiarán las posibilidades económicas y jurídicas... ...para que pueda ser una realidad. Más de un tercio de las empresas ficticias descubiertas en Andalucía... ...en 2013 estaban en nuestra provincia... ...gracias a la detención de este tipo de infracciones... ...se han recuperado más de 2.600.000 euros cobrados fraudulentamente. Una de las actuaciones se desarrolló aquí, en Jerez... ...donde se localizaron 935 altas ficticias. Según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre... ...las medidas de lucha contra el fraude del Gobierno... ...han permitido aflorar cerca de 5.300 empleos... ...y convertir unos 2.400 contratos temporales... ...en indefinidos en los dos últimos años. En nuestra provincia destaca la actuación llevada en 2013... ...en 2013 sobre 17 empresarios aparentes en Jerez... ...donde se anularon las altas de 935 trabajadores ficticios... ...y las de 462 empleados con contratos falsos... ...que obtuvieron alguna prestación de la Seguridad Social... ...la mayoría por desempleo. Posteriormente la Guardia Civil desarticuló en enero... ...dentro de la operación Relisto... ...un entramado que lideraba un vecino de Jerez... ...que vendía contratos falsos. Con todo, el importe recuperado supera los 3.470.000 euros... ...con sanciones de 3.095.000 euros a las empresas. Javier de Torre destaca que durante 2013... ...se detectaron en nuestra provincia 476 infracciones... ...frente a la 55 del año anterior... ...lo que supuso un incremento de un 865%. De Torre ha explicado que este año... ...la Inspección Provincial de Trabajo... ...realizará en Cádiz más de 17.000 actuaciones... ...para regularizar el trabajo oculto... ...y evitar el fraude a la Seguridad Social. La Consejería de Turismo y Comercio... ...tiene previsto realizar 3.000 inspecciones... ...en comercios durante este año... ...haciendo especial hincapié, por cierto... ...en bazares y outlets. La Consejería de Turismo y Comercio... ...tiene previsto realizar 3.000 inspecciones... ...dentro de su plan de inspección comercial... ...para 2014... ...donde se hará un especial seguimiento... ...de establecimientos de precios reducidos... ...tipo bazar y multiprecios... ...según indicó el Consejero de Turismo y Comercio... ...Rafael Rodríguez... ...quien pretende aumentar... ...la colaboración con otras administraciones... ...en especial... ...con los ayuntamientos... ...de las grandes ciudades andaluzas... ...el consejero destacó... ...el esfuerzo que está realizando... ...el Gobierno andaluz... ...para dotar de más personal... ...a estos trabajos... ...que dieron lugar el pasado año... ...a un incremento de este tipo de actuaciones... ...en un 22%... ...no obstante... ...Rafael Rodríguez indicó... ...que el nuevo plan de inspección comercial... ...se marca para este año... ...como prioridades... ...reforzar las tareas de información... ...y asesoramiento a las pymes... ...más que sancionar... ...si está pensando en comprar una vivienda... ...ahora es el momento... ...así lo aconsejan los gestores inmobiliarios... ...de la provincia de Cádiz... ...quienes mantienen que el sector... ...va a salir de la crisis de forma inmediata... ...aunque los precios... ...no van a cambiar mucho... ...en los próximos tres o cuatro años. En un momento de inflexión plana... ...así se define el estado actual... ...de los precios de las viviendas... ...en la provincia de Cádiz... ...en la actualidad... ...existe un ritmo de movimiento de ventas en aumento... ...siendo Jerez el municipio... ...donde más operaciones de compra y ventas... ...se están realizando... ...motivado en cierto modo... ...por el volumen poblacional... ...en la actualidad en nuestra ciudad... ...se puede adquirir un inmueble... ...desde 20.000 euros... ...y aunque los precios pueden bajar un poco más... ...tampoco va a ser algo destacado... ...ya que habrá que esperar... ...entre tres y cuatro años... ...para la mejora del movimiento de mercado. Van a haber bajadas... ...quizá no tan pronunciadas... ...como las que hemos tenido... ...pues seguro ¿vale?... ...ni tampoco va a haber una subida de precios... ...y si las vemos... ...a lo mejor estamos viendo... ...subidas que son insignificantes. La provincia tiene unas características variables... ...dependiendo del municipio... ...por ejemplo en Cádiz capital... ...es donde menos ha bajado el precio de la vivienda... ...y la localidad que antes va a salir... ...de la crisis inmobiliaria... ...frente a Chiclana... ...que al tratarse de una zona de costa... ...presenta muchas casas vacías... ...mayoritariamente viviendas de segunda residencia... ...mejores perspectivas presenta la costa noroeste... ...zona que se va a beneficiar... ...de la llegada de los militares norteamericanos... ...a la base de Rota. En este caso los americanos... ...básicamente alquilan propiedades primero... ...y ya luego... ...un pequeño número sí que más adelante... ...puede que compren ¿no?... ...pero realmente... ...eso va a ayudar mucho... ...al tema del arrendamiento. Jerez también captará algo de estos arrendamientos... ...aunque si hablamos de compras de viviendas... ...por personas de fuera de la provincia... ...la mayoría de ellas corresponde al mercado nacional... ...principalmente de Extremadura, Córdoba, Sevilla... ...Madrid o Bilbao... ...y desde fuera de nuestras fronteras... ...los principales compradores son ingleses... ...registrándose un repunte de clientes franceses. La situación de abandono donde uno de los bloques del Pelirón... ...vuelve a ser noticia... ...y es que el Ayuntamiento contempla entre sus actuaciones prioritarias... ...su derribo así como la urbanización de los terrenos. Actualmente tanto el proyecto de reparcelación... ...como el de urbanización están aprobados... ...aunque requiere la previa demolición de las edificaciones existentes. Por este motivo el Ayuntamiento ha requerido... ...a la Junta de Compensación... ...cuyo principal propietario es una sociedad bancaria... ...para que lo ejecute. Otra de las opciones que baraja el Gobierno local... ...en las negociaciones con los dueños... ...es incluir el derribo en el Plan de Actuación 2014-2015... ...de forma subsidiaria. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT... ...los partidos políticos de la oposición... ...y representantes del Gobierno Municipal, entre otros... ...han acudido esta tarde a la reunión convocada... ...por los afectados por los contratos de exclusión social. Milagros Monge, la portavoz... ...ha vuelto a pedir una solución inmediata... ...a la situación de 433 personas... ...que en muchos casos están al borde del desahucio... ...ni en otras graves, situaciones graves... ...ya que el contrato por tres meses... ...ha supuesto, si acaso, dice un alta de un mes. Además, han perdido todos los derechos... ...a ayudas y subsidios. Pedro Alemán, desde UGT, les ha dicho... ...que la solución es difícil... ...mientras que el PSOE se ha remitido... ...al Plan de Empleo Estatal... ...y fuera al presupuesto municipal para 2014... ...hechos que en todo caso... ...no darían una solución inmediata al colectivo. Pues el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz... ...Fernando López Quil se ha referido esta mañana a este asunto... ...indicando ante las últimas declaraciones de la alcaldesa... ...que la Junta de Andalucía es la única administración... ...con un plan de empleo claro, dice, para el municipio. El plan de exclusión social, el plan de empleo verde... ...el plan GOLA o el plan de rehabilitación de viviendas... ...son una muestra, ha dicho. Así las cosas, López Quil, aprovechado para pedir... ...al Ayuntamiento de Jerez... ...que demuestre su interés por el plan de empleo... ...apoyando y colaborando, afirma, en la petición de uno... ...al Gobierno de España. Por su parte, la delegada de Bienestar Social... ...ha subrayado hoy las palabras de la alcaldesa... ...que reclama un nuevo decreto de exclusión social... ...pero que sea elaborado y se cuente con todos... ...empezando por los ayuntamientos, afirma. El juzgado de lo social número 2 de Cádiz... ...ha acogido las primeras demandas del colectivo de 840... ...monitores educativos de centros docentes andaluces... ...afectados tras el anuncio de la administración autonómica... ...de asumir por medio de una oferta de empleo público... ...sus funciones. Se trata de los casos agrupados de 38 personas... ...de una misma empresa... ...que han decidido denunciar su situación a título individual. Fue precisamente en Cádiz donde el caso saltó a la palestra... ...pras una denuncia por parte del sindicato USTEA... ...de las condiciones laborales de estos trabajadores... ...lo que motivó la activación de un plan de choque... ...por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte... ...de la Junta, ha puesto en marcha... ...ante la premura de acelerar estas contrataciones... ...de cara al periodo de escolarización... ...a partir del próximo mes de marzo. Ninguno de estos trabajadores... ...ha sido llamado por el Servicio Andaluz de Empleo del SAE... ...incluso, dice, teniendo la titulación requerida... ...y contar con experiencia en el puesto. La presidenta de los populares en Jerez, María José García Pelayo... ...ha mostrado hoy su respaldo a Juan Manuel Moreno... ...quien este mediodía ha sido el único en formalizar su candidatura... ...a liderar el Partido Popular en Andalucía a partir de marzo. Por otra parte, el PP ha pedido al SAS... ...que acometa las obras necesarias en consultas externas del hospital... ...ya que al parecer se han desprendido placas del revestimiento del edificio... ...y que según el Popular José Galvín han generado alarma. De otro lado, y en materia de educación... ...el secretario de Nuevas Generaciones en Cádiz, Jorge Vázquez... ...se ha referido hoy en Jerez a las becas Erasmus Plus. Vázquez ha indicado que se incrementa el presupuesto en un 4,5%... ...con una cuantía de 54 millones hasta 2020. Asimismo, ha desmentido que sea requisito indispensable el B2... ...y ha destacado sus novedades.